hola qué tal bienvenidos bienvenidas a sonica works live una vez más estamos aquí para presentaros un producto nuevo y en esta ocasión se trata de la grabadora portátil tascam porta capture x6 que dispone esta grabadora pues muchísimas cosas entre ellas la pantalla táctil con la cual podemos seleccionar todas las opciones y funciones que dispone podemos grabar o hacer grabaciones capturas de audio hasta 96 kiloherzios con 32 bits en coma flotante y que podemos grabar pues podemos grabar muchísimas cosas desde entrevistas desde instrumentos desde podcast e incluso a smr es decir que podemos utilizar los micrófonos que lleva incorporadas la propia tascam para captar l y r es decir que si nos fijamos en la parte superior de la tascam aquí están los dos micrófonos estos dos micrófonos ahora mismo están en forma x y esto significa que están perfectamente posicionados para que no haya ningún tipo de desfase porque están en fase para poder hacer las grabaciones por ejemplo de instrumentos o de cualquier no sé cualquier toma exterior y en esta posición x y pues está todo perfectamente en fase estas dos estos dos micrófonos se pueden mover es decir que podemos cambiarlos en el modo a y b con lo cual obtendremos 22 micros distintos es decir que podemos por ejemplo en el modo podcast captar un personaje y con un micro y con otro micro otro personaje ok y en asmr que también lo veremos en un instante veremos la opción de grabar l y r si más cosas que tiene pues bien dispone de un pequeño altavoz para poder escuchar todas las grabaciones que estamos haciendo podemos utilizar la grabadora como una tarjeta de audio o una interfaz de audio en este momento tenemos la grabadora conectada por conectada por usb al ordenador y lo que podemos hacer es reproducir cosas del ordenador para escucharlas por la tascam con auriculares y poder grabar por ejemplo también los micrófonos directamente al ordenador lo que haremos de aquí un poquito lo que será utilizar el modo podcast para que veáis cómo captar lo que sería el podcast con los dos micrófonos y cómo se graba en la aplicación de abelton live ok más cosas que dispone pues bien podemos grabar hasta cuatro micrófonos distintos es decir los dos que lleven incorporados más dos micrófonos más que se conectan por la entrada xlr las dos entradas que tiene de xlr y podemos grabar en modo multipista seis canales es decir que podemos grabar los cuatro micrófonos y además podemos grabar el resultado final en una pista estéreo es decir que en el total serán seis pistas ok más cositas pues bien se puede utilizar la tascam también en cámaras de vídeo y para ello hay por ejemplo un módulo que si vamos en pantalla aquí tenemos este módulo es un módulo que se conecta en la parte inferior de la tascam es un módulo de bluetooth que nos va a permitir hacer este módulo pues bien este módulo lo que nos va a permitir es utilizar nuestro celular o nuestro teléfono móvil para poder controlar la tascam así que los que tengáis o utilicéis micrófonos para para vídeo podéis conectar la tascam directamente a la cámara de vídeo y podemos incluso mover con el móvil a distancia o decidir lo que hacer a distancia con el celular en la tascam ok los que estéis como veis también otra vez en la imagen vamos a poner la imagen otra vez podéis hacer una sincronización de con la cámara es decir que podamos tener sobre todo marcas de tonos para poder sincronizar el audio con el vídeo eso es muy importante cuando se graba lógicamente el vídeo con audio y con este módulo bluetooth podemos hacer estas sincronizaciones sin ningún tipo de problema más cositas que podemos hacer pues bien aparte de hacer todas estas grabaciones lo que haremos es ahora os voy a poner voy a la tascam lo voy a poner un poquito más elevada para que podáis ver desde arriba todo lo que se puede llegar a conseguir y al final os voy a mostrar lo que os he comentado que es como hacer la grabación de un podcast así que voy a subir la cámara y la cámara la tascam a la cámara a ver si lo vemos lo que estoy viendo ahora es la pantalla de mi cámara para ver si lo pongo y posiciono bien yo creo que así ya está bien pues bien como hemos dicho es una pantalla táctil yo puedo irme moviendo por aquí todo esto son lo que llaman aplicaciones es decir distintos tipos de aplicación y en cuanto se conecta a una de ellas pues la tascam se configura para poder hacer utilizar este tipo de aplicación en este caso he seleccionado a smr ok entonces si nos fijamos en los micros podemos hacer un movimiento así a ver si la cámara aquí y lo que conseguimos es modificar el eje ahora está en a y b y como veis en asmr necesitamos capturar pues l y r si yo pulso aquí voy tocando el micro vemos cómo se mueve el r y si pulso aquí pues vemos cómo capta la parte de la l de izquierda ok ésta sería el modo de asmr vamos a ver más modos vamos a funciones y aquí tenemos el modo voz en el modo voz en principio los micrófonos deberían estar en x y para poder captar entrevistas o cualquier cualquier voz que queramos directamente ok vamos a ver otro modo una función de instrumento en este también el de instrumento lo que se puede hacer es hacer grabaciones de cualquier instrumento incluso podemos añadirle efectos de reverberación y más efectos que ahora veremos en un momento ok vamos a al modo manual en este modo manual ya me pregunta si quiero activar la alimentación phantom le digo que sí porque tengo a mi izquierda si os habéis fijado antes el micrófono el rode m2 que está conectado aquí al a la entrada número 3 de la tasca y como veis el número 3 es este micro estoy ahora le estoy dando golpecitos a la cápsula cosa que muchos no quieren pero yo le doy golpecitos y veis como el número 2 3 el medidor pues se va moviendo si yo rasco un poquito por aquí pues vamos viendo como los medidores se van moviendo porque están captando todo el audio este sería el menú home el medú input aquí podemos hacer bastantes cositas como por ejemplo modificar la ganancia silenciar los micrófonos entrar dentro para poder ver más opciones como por ejemplo decidir el tipo de entrada si queremos un auto gain si queremos cortar graves por ejemplo vamos a decir que cortemos graves a 80 hercios hay puerta de ruido hay un compresor limitador hay una ecualización todos son presets dependiendo de lo que queremos capturar podemos hacer inversiones de fase y aquí tener decidir si queremos una ganancia baja o alta y aparte de un medidor de ganancia tan que también podemos mover ok esto sería el modo manual vamos a ver más modos este sería el modo de campo vale este modo no lo toca muchísimo no toca mucho pero bueno en principio entiendo yo que deberíamos cambiar la los micrófonos a x y y este el que sí que me gusta es el de podcast que es muy interesante porque aquí podemos ver en la parte izquierda los dos micrófonos es decir este y este pero además esta función es decir que aquí podemos ver en el que podemos modificar con los faders virtuales los niveles y si yo accedo aquí al a y b esto nos permite disparar muestras de audio en principio ahora hay unos aplausos pero hay otras muestras de audio pero lo interesante es que podemos acceder a la tarjeta de audio pero lo interesante es que podemos acceder a la tarjeta de audio. en el a o en el b y de esta forma en medio del podcast aquí en home podemos ir disparando los sonidos en este caso no los vais a escuchar porque no tengo la salida conectada bueno si está conectado por usb pero no tengo activado en abelton y entonces cada vez que queramos disparar una de las muestras tanto de a como de b hay que pulsarlo y se reproduce toda la muestra ok más cositas bueno ahora veremos en un ratito como como captar todo esto al ordenador ok más cositas pues bien tenemos el modo búsqueda y el modo búsqueda nos va a permitir pues ver todas las grabaciones que tenemos en la micro sd y si las queremos reproducir se va a escuchar por aquí esto es un pequeño altavoz vamos a ver más cositas ajustes generales ajustes de grabación tipo de fichero frecuencia muestreo por ejemplo la de muestreo como veis a ver en este caso creo que en el podcast no me deja hay que ir a manual vamos a manual estoy seguro si estoy seguro a ver si en ajustes generales me deja ahora sí aquí podemos seleccionar el tipo de fichero tanto waf como mp3 la frecuencia muestreo hasta 96 kiloherzios profundidad de bits y muchísimas más cosillas a tener en cuenta sea realmente es una grabadora con muchas opciones el ajuste de entrada y salida también la alimentación phantom y ajustes de cámara es decir que como ya os había comentado podemos utilizar la tascam para pues ubicarla encima de una cámara y poder hacer las grabaciones de micro podemos hacer bastantes cositas más como seleccionar entradas si vamos aquí las entradas podemos decidir si se ve bien en cámara aquí podemos decidir cómo configurar todos los modos de entrada y salida incluso si decimos el usb lo que salga del ordenador pues va a entrar hacia la tascam y lo podemos escuchar por los auriculares atrás perfecto pues ahora lo que haremos yo voy a activar el abelton voy a posicionar esto aquí entonces lo que vamos a hacer es hacer una prueba de cómo captar en modo podcast los dos micrófonos en abelton live lo que no he dicho antes es que podemos estar grabando directamente en el ordenador todo lo que estemos capturando o sea captando con los micros y además se puede grabar directamente también en la micro sd es decir que tendríamos dos grabaciones de la misma toma de audio esto va genial para tener un backup de lo que hayamos grabado por si la micro sd le pasa alguna cosa o si el ordenador pues también se pierde la información qué más cosillas pues vamos a probar vamos a hacer la elaboración de podcast y cómo lo vamos a hacer pues bien si nos fijamos aquí en el abelton vale las preferencias tenemos la entrada que es el porta capture vale la salida de puesto los auriculares para que podáis escuchar el resultado tengo un mini jack conectado y lo que he configurado aquí es el canal 1 es decir es el canal 1 y este es el canal 2 ok entonces lo que voy a hacer una pequeña grabación de mi voz para que comprobéis como cada uno de los micrófonos pues graba una una grabaría en la realidad en un podcast pues a un personaje y a otro personaje ok entonces voy a poner en modo grabación y agarro la tascam y lo que voy a hacer es hacer la prueba de segundo voy a silenciar este y lo pongo en modo podcast modo podcast y ahora sí pues bien vamos a hacer la grabación lo que ya no está estamos grabando y si yo hablo por esta toma de aquí vale veis como el volumen en esta parte está mucho más alto lógicamente también estamos captando por aquí por aquí abajo y si le doy la vuelta vamos a hacer el otro micrófono si le doy la vuelta pues lógicamente ahora está captando muchísimo más el otro micrófono de acuerdo entonces tenemos las dos pistas por separado yo le podría haber podría haber pinchado también o el botón de grabación de la propia tascam para hacer esta grabación y estaría grabando directamente en el ordenador y también en la micro sd ok vamos a hacer el stop aquí en la grabación y ese sería el resultado es decir que tenemos las dos pistas por separado con las cuales pues podemos después incluso ecualizar más si no tenemos activado los ecualizadores internos de la tascam y crear pues todo el podcast final a partir de la aplicación de alto ok creo que no me dejó nada importante es una grabadora súper versátil con una calidad de grabación muy alta es decir que podemos obtener archivos de muy alta calidad los micrófonos graban muy bien ahora vamos a reproducir el resultado final de aquí hay que pensar que estamos en la habitación con un poquito de revés pero bueno que realmente las opciones que nos nos ofrece esta grabadora son muchísimas y sobre todo con estas los convertidores propios que tiene tascam y las opciones internas tanto de present de cualización de compresión y los preses propios de las aplicaciones tanto de asmr de grabación de campo de instrumentos pues con todo eso podemos tener una gran variedad de opciones con esta tascam portocapture x6 vamos a escuchar el resultado final de lo que hemos grabado y así finalizamos vamos a hacer un play ok ya no está estamos grabando y si yo hablo por esta toma de aquí vale veis como el volumen en esta parte está mucho más alto lógicamente también estamos captando por aquí por aquí abajo y si le doy la vuelta y vamos a hacer el otro micrófono si le doy la vuelta pues lógicamente ahora está captando muchísimo más el otro micrófono de acuerdo entonces tenemos las dos pistas de barro aquí y creo que con este trocito que hemos escuchado ya tenemos suficiente para percibir la calidad de grabación de esta tascam como he dicho una grabadora muy versátil podemos grabar lo que nos dé la gana con muchas opciones muchos presets y sobre todo calidad en el tipo de archivo que vamos a grabar pues nada más hasta aquí la porta capture x6 de tascam y nos vemos en un siguiente episodio aquí en sonic awards live y